Ahí está él Levanten el volumen de la radio, de la aplicación, de la computadora Ahí va, ahí va Así me gusta, vamos Que lo levanten, que lo levanten Vamos a convertir la ciudad en un gran parlante Exactamente A subir los volúmenes Los estereos de los autos, los estereos de las motitos también Punchi, punchi, punchi Hola, 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 cumpa Hola, colega Hola, rey Hola, rey ¿Cómo anda la vagancia de Chajarí y toda la zona? Poneme el eco, colega, no me maté Claro, falta el eco ¿Cómo no me maté, no? No, me maté así de entrada Tampoco va a salir mal el programa porque no le pongan eco No, es parte de la mística del programa, el guise sin eco De la mística del programa El programa del guise sin eco no es el programa del guise, papá Decía, ¿cómo está la vagancia de Chajarí y toda la zona de los alrededores? Alrededor es Acá llegó, acá llegó la segunda ola de locura Escabio, pasión y sentimiento Adrenalina Acá llegó ¿Cuál llegó? Y no, ¿cuál va a ser? ¿Cuál más va a ser? ¿Cuál? El programa del guise ¡Ahí está! Rompiendo todas las restricciones impuestas por el gobierno de la infestadura El programa del guise En zonas de riesgo de contagio De diversión Y vos sabés Vos sabés que ya podés estar en contacto con el programa del guise Claro que sí Claro, más vale que sí ¿De cuál manera? ¿De qué manera? ¿De cuál manera? A través del super celular La chacra En mi oficina 2021 Relo de Vico Salva y mi Que ya no me llames Bien, y así estamos arrancando ya Vamos arrancando con los primeros mensajitos Dice por acá Hola Guille Matías Morla De la movida Ese Casala Ese Casala Para Joda Bichero Castro Que dice Que fanático La segunda guerra mundial Dice Entonces casó un tacho 200 litros Le sacó una parte Le puso ruedita Y lo sujetó A lo alambre Lo sujetó Dice con alambre Y precinto A la 110 Pa' que No, no Pa' que le quede Una de esas motos Con Cidecard Dice Pa' llevar a algún otro negro Dice Ahora anda mirando el negocio Dice Antigüedades Y consigue Una metralladora No pa' De hablar con estos negros ¿Qué funcionó? Dice 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 Hola Dice Vamos Hola Dice Dice Amado Vudú Amado Vudú En la uva Dice De la cumbia Amado Vudú En la uva De la cumbia Dice Por acá Casalo Dice Casalo Palajoda A Rosquete Monzón Dice Que Rosquete Monzón Dice Que De lo loco Que Por boquita Dice Casó Y lo pintó Al perro De azul y oro Pobre bicho Dice Dice Murió Intoxicado Dice Después De la ambese Dice Y si no hubiera muerto Igual Encima Dice El negro malo Dice Jue Y lo pechó A Ispuro Dice Porque no le pudo Salvar al perro Dice Viace Dice Viace Dice Que te saquen El título De mejor amigo Le gritaba Eso Ahí está Un saludito Para todos los chicos Que están disfrutando Degustando Un atorazo Un atorazo De pomelo A esta hora de la tarde Pero Acordate también Que atorazo Viene De cola Torazo Viene de Lima Limón Torazo Viene de naranja Y Acordate Del pago 250 P No padeo Donde existió Una gaseosa Más barata No Y tan rica Como la Torazo Riquísima La Torazo No deja de probarla Y te decía Hola Guille Master Che De la movida Dice Casalo Dice Casalo Para jugar El gordo Totón Que dice Que va A firmar Su propia Versión De la liga La justicia A él también Quiere hacer Su propio corte La liga Dice Va a firmar Y si Ya tiene Los personajes Y todo Dice Tapeman Luchona Maravilla Ratman Arroyoman Fla Y Gigor Sigor 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 Que es él El gordo Con traje De Sigor Todo hecho Así dice Con lata De Durano De Durano De Durano Y de Dulce Batata Vamos Dice Dice Casalo Casalo Dice Dale Casalo Genio Dice Con tu programa Presente Tuntun Tuntun Alia Enamoreito Rodríguez El rompecorazones De la señora Sola ¿Y por qué Tiene otro Aprendido Del alias Alá Pero que temón Eh Alá 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 Hola Guille Renuncia De Pergolini De la cumbia Casalo Dice Casalo Para la joda A chorizo Seco Aguirre Dice Que los gurises Le hicieron Creer Que el Brasilero Del Covid De Manao Anduvo De joda Con los Trabucos La 14 Y que Como él Es cliente Fijo Allá Tenía que Hacerse un Tratamiento Para que no Le afecte El contagio Le dijeron Dice Que Le dijeron Que tenía Que bañarse En bola En el Arroyo Chacaré Dice Ahí En la zona Repeto Y Salvarredi Donde siempre Gire Apodrido Dice Y le dijeron Que tenía Que ser Alude La luna Dice Alude La luna Durante Cinco Noches Casaron Dice Y lo firmaron Dice En En Tisto Dice Y le vilarizaron Le vilarizaron El video En todo El lado Dice Se casaba La cabeza Se casaba Se casaba La cabeza Loco Sigue La música Dice Uno Dos Tres Va A ver Como dice Comunicate Vía May Guille Lo mejor De lo mejor De la movida Tropical Como te gusta Vos Arroba Punto Com Punto Ar Ahora Nuevo Mail Como Arroba Punto Com Punto Ar Arroba Este video Hotmail Gmail Hola Dice Por acá Hola Dice Hola Dice Dice Genio Del Mundo Será Que son Fanáticos Del verano Será Será Que son Fanáticos El verano Dice Lo Negro Acá En el barrio Habían guardado Dice La pilotita La piletita De lona Dice Hace como 20 días Porque ya Llegaba El otoño Y ahora Que volvió Dice Un poquito El calor Ya la sacaron La armaron De vuelta Dice Y ahí nomás Dice En la vereda Dice Delante de las casas Nomás Dice Y no conforme Con eso Ya pusieron Espendio De bebida Y Dex ¿Y qué? Espendio De bebida Y Dex Y ahora Si En el programa Del Guise En el programa Del Guise Un nuevo Espacio El espacio De un nuevo Auspiciante El espacio Publicitario Ya empezó A moverla Con la Bastilar A moverla Con la Bastilar Que el espacio Publicitario Ya empezó Ya comenzó Espacio Publicitario A moverla Con la Con la Espacio Publicitario Viviendas Viviendas Calicho De Calicho Leguisa Te construimos La vivienda A tu medida Promoción especial Si tenés Catorce Y te juntaste Con tu novia De doce Porque ya están Esperando su Primer bendición Y no tenés Donde No tienen Donde irse a vivir Y no tienen Un mango Viviendas Calicho Tiene el excelente Plan Recién Juntado Si Escuchaste bien El plan Recién Juntado Vivienda En madera El cachete O calito Y techo Chapa cartón Con cerradura Con cable A solo Doce mil pesos Doce mil pesos La vivienda Además En vivienda Calicho Tiene vivienda En mucho otro modelo Casilla de madera En primera calidad Más techo Chapacín Y puerta Lata Usada Un solo ambiente Con vital arroyo Cuarenta y cinco mil Quinientos pesos Casilla Mitad madera Mitad material Más techo Chapacín Más instalación Eléctrica Básica 50 mil 56 mil 700 pesos Tenemos financiación En todos Nuestros planes Y si lo que está buscando Es una vivienda Que se prienda Juego rápido Así la muni Te hacen a casa nueva Consultar Nuestro departamento De Casillas Express Acordate Vivienda Calicho De Calicho Le guisa Le guisa El nombre de la vivienda Encontrano En calle Natalia Sardín Casi esquina Pobre Morocho Bastida ¿Sos fanático de la motito Y de voto del gauchito? Ya abrió Taller Motito Gil Sí Escuchate bien Ya abrió Taller Motito Gil Traenos tu rodado Que se lo encomendamos al gauchito Y él Te lo repara Primer taller De arreglo de moto Por devoción En la zona No incluye Motito Recuperado De la comisaría De la catorce O la planta De tratamiento Taller Motito Gil Pasaje Gabriela Auri Al tres mil Casi esquina Con calle Concejal Lobato El empacho Publicitario Terminó El empacho Publicitario Acabó Terminó Acabó Terminó Acabó Terminó Vamos a bailar A mover A mover A mover A mover Porque terminó El espacio Publicitario ¿Qué tiene que ver? Bailar Mover Con el espacio Publicitario Eso Muchas gracias Le decimos a la chica Que hace el cierre De fin espacio Publicitario Y no te olvides Que nunca Nunca Es un momento No ideal Para degustar Un atorazo Nunca Es un momento No ideal ¿Cómo es? También la publicidad De lo negativo Va hacia El no positivo De Hola dice Hola dice Carla Bisotti La movida Dice Casado para la joda Ah Amanecido En el Sanjón La cuadra Dice que los milicos Lo casaron Adentro de una casa Del centro Dice el sábado a la noche Y el loquito Le dijo Que le parecía Que lo había visto A Cachito Cardoso Adentro Y que por eso Y se lo estaba buscando Le dieron Dice Tal la seada Que ahora camina Moviéndose Todo como los muñecos Eso inflado con aire Que Dice que se mueven Para todos lados Dice Grande tu programa Capo Presente Su majestad Turra Montenegro Del infierno Norte Ahí está Ahí esta mañana Estamos siguiendo Con el programa Del Guise Hola Guise Dice Casado Casado para la joda Ah Capitán milanesa Sotelo Dice que La mujer tan Barzada Dice Que el negro Pone Le dice El negro Pone la cumbia En el equipo En casa Y conecta Los budriculares Dice Y los pone en la panza Dice Para que El hijo Dice que Le salga cumbiero Y no desviado Dice Como los otros Que escuchan Rosatánico Y tecno De freestyle Dice Encima Dice El muy tape Insiste Que Siente Que el gurí Adentro Está Levantando Bien arriba Las manitos Como puede ser Na Canapo De ese tan tape Y tan fantasioso Dice Bueno maestro Nasta Genio Te zarpá Con tu programa Princeso Todavía siguen Diciendo Princeso Hola Guise Manos Estajito El último Por acá Se está llegando Dice Hola Guise Dice Casalo Por la joda Chocón Cáceres Que Se le hace Dice Que le hace Pasar vergüenza Al hijo Cuando tiene Las clases virtual En las casas Dice Porque lo obliga A poner de fondo La estuatuada De San la muerte Con una vela Prendida Y acomoda bien Así Para que salga En la cámara Sin que Nada Los tape Dice Parece Que le dice Al gurí Que si Lo deja ahí San la muerte Lo va a ayudar No repetir Y lo va a cuidar De la maestra Que no De la maestra Ah dice Que lo va a cuidar De que las maestras No se aprovechen De él Dice Porque es Negrito Y del barrio marginal Bueno dice Por acá Un mensajito Último mensaje Que lo está llegando Dice Hola Guille Limitador de altura De la cumbia Saludos Saludos Dice Del barrio Guarumba El programa El programa De Guillermo El programa De Guillermo Diferente Pero como vos Te gusta Y así De esta manera De esta manera Nos estamos Descubriendo ¡Basta! Estamos cerrando Esta nueva entrega Del programa Del programa Del Guise Ahí está Nos vamos ya Con la Torito Digo Con el Torito Y con la Torazo A degustar En Plaza San Martín En Plaza San Martín Acérquense Y les convido ¿Para qué una red? ¿No viste la cantidad De palomas En la Plaza San Martín? A falta de ¿Para qué las palomas? A falta de recursos No hay para comprar Lita No hay para comprar La oferta De muro de pollo Buenas son las palomas En la Plaza San Martín Y que se va Para cebarlas Ahí Hay una doña Ahí Viste Que toda la mañana Le da de comer Están gordísimas Las palomas Si alguna Ni levantan La otra noche Nos hicimos Un guiso de palomas Es espectacular Sale como piña Aparte El juego Mata a todos No en serio Vos te reís Vos le decimos Paloma al disco Ahora ya me armé Del coseto Tengo la red Las tiro Les tiro un poquito De pan picado Y se arriman Todas las palomas Con los gordas Que es tan difícil Que se escapen Encima no pueden Ni parar rápido Sabés que Su bolsa de paloma Y ahí Si está complicado Ahí nos vamos A los tribunales Ahí también Ahí sí Ahí también Ahí nos vamos